Inicia sus transmisiones. Compañía chilena de televisión S.A. El director responsable es el señor Marcelo Pandolfo Ortega. Domiciliado en Avenida Quilín, 3750. Macul, Santiago. Que disfruten de nuestra programación. Atención noticia de última hora. Tamacura posee una fórmula a base de productos conocidos ancestralmente. Al tomarlo, te ayudaría a purificar tu sangre, a limpiar tu flora intestinal, facilitando que se desprenda de raíz esa materia fecal putrefacta acumulada en las paredes de tus intestinos por largos años. Y ahora en promoción exclusiva solo este este lunes a tan solo 29 mil pesos. Tratamiento completo, tres frascos. Tamacura, un producto 100% natural. La fusión de sus componentes lo hacen único para ayudar a la prevención de síntomas como estos. Tienes la boca amarga, saliva espesa, mal aliento, insomnio, dolores constantes de cabeza, te irritas fácilmente, tu pesadilla es ir al baño. Tienes retorcijones intestinales desesperantes, sufres de córicos gastrointestinales, estreñimiento y demás enfermedades ocasionadas por un colon tóxico, sucio. Además, colesterol y triglicéridos elevados. Tamacura ahora más reforzado, más efectivo para ayudarte a prevenir y luchar contra estas patologías. Sí, su fórmula reforzada intensifica sus propiedades benéficas. Por tal razón, Tamacura es el producto más vendido en América Latina. Consígalo en todas las farmacias, la rebaja, Santiago, a tan solo 29 mil pesos. Si bien es cierto que nuestro organismo tiene algunos órganos de filtración de toxinas como el hígado, riñones, piel, pulmones y el colon, estos dejan de funcionar efectivamente por nuestra mala alimentación y pésimo ritmo de vida, haciendo que fallen y se enfermen en cadena, provocando un autoenvenenamiento. ¿Cuál es la causa de una enfermedad? Creo que la causa de toda enfermedad está en la autointoxicación. Auto que significa uno mismo. Intoxicación que significa envenenamiento. Nos envenenamos con nuestro estilo de vida. Sí, la mayoría de veces por ignorancia. Aquí hay un diagrama de lo que se conoce como colon caído. Esta es una consecuencia de materia fecal que no es evacuada del intestino de forma regular. El peso de la materia fecal causa que el intestino se caiga. Como consecuencia, su próstata puede enfermar problemas de reproducción y fulmina el apetito sexual. En la mujer puede causar infecciones femeninas, quistes y hasta problemas de reproducción. Hay cinco vías para la eliminación de los desechos del cuerpo. La primera vía de eliminación es el colon, otra condición que pueda resultar de un colon irritable, la llamada megacolon. Megacolon es cuando el colon aumenta su tamaño hasta cinco veces. Esto se debe ser.